Con dos minutos empezamos con el desarrollo informativo que aquí en el Comercio TV y les contamos que el Consejo Nacional Electoral efectuó un llamado a las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta electoral para que el contenido de la publicidad tenga propuestas y no se centre en insultos. Fausto, el bien secretario general del Consejo Nacional Electoral, ratificó que no existe denuncia alguna sobre la utilización de medios de comunicación públicos para favorecer a uno de los presidenciables. Si no va a haber denuncias no pasa nada. Bueno, como le dije, nosotros también hacemos un análisis y una verificación de lo mismo. Asimismo damos tratamiento a los documentos o denuncias en este caso que se presenten para que dentro del ámbito administrativo sea el Consejo Nacional Electoral el que levante un informe correspondiente. Dice que de existir infracción electoral dentro del campo jurisdiccional, será el Tribunal Contencioso Electoral quien emita la sentencia correspondiente. Hace algún tiempo hubo una denuncia sobre utilización de medios públicos hacia una campaña electoral. Entonces el Consejo lo que hizo fue pedir a los medios de comunicación e información, asimismo a la organización política y con esto se levantó un expediente para remitir al Tribunal Contencioso Electoral. Son procesos de ley que hay que generar. Holguín también descartó la presentación de denuncias por supuesta campaña sucia. Nosotros no podemos determinar si es una campaña sucia o no, sino simplemente si es que existe una denuncia, ver cuál es el contenido de la denuncia y tratarlo en base a la ley. Dentro del ámbito administrativo el Consejo Nacional Electoral y si existe una presunta infracción electoral, será el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, al máximo organismo electoral le preocupa el contenido de algunos spots publicitarios. Pero sí, sin duda alguna, el Consejo Nacional Electoral hace un llamado a las organizaciones políticas y en este caso a los binomios para tener propuestas hacia la ciudadanía, que es lo que realmente le interesa a cada una de las ciudadanas y ciudadanos para manifestarse el día 2 de abril con su voluntad. En el CNE ya se dio trámite a la denuncia del asambleísta Lourdes Iván por haber utilizado su imagen sin autorización. A la denuncia o a la petición del asambleísta ha sido suspendido el spot publicitario. Así actúa el Consejo, eso es parte de su acción administrativa. Informó Héctor Romero.